Mundo binario cis-heteropatriarcal Mundo binario cis-heteropatriarcal Mundo binario Mundo binario Información escuchen bien Mundo binario Mundo binario Que pasará Otro lugar Hombre y mujeres son normal Hombre y mujeres son normal También ser heterosexual Que tenga otra forma de sentir Que tenga otra forma de sentir Sin salir Porque si no Se llevará Un gofetón Mundo binario cis-heteropatriarcal Mundo binario cis-heteropatriarcal Yo no sé qué demonios significará Mundo binario cis-heteropatriarcal Mundo binario cis-heteropatriarcal Mundo binario cis-heteropatriarcal Mediast Into homelessness Bina Mundo binariowhich Mundo binario cis-heteropatriarcal Mundo binario licensing Gracias.